hola a todos pues aquí de nuevo con un pedido de lo que es un un vídeo para dibujar a tatsumi yo espero que les guste y que también nos quede bien así que vamos a iniciar con que vamos a iniciar ojo vamos a iniciar acá con su con su cara en la parte de arriba vamos a tratar de hacer primero un éste un óvalo así con con forma de quijadita por aquí abajo vean así si se logra ver yo espero que si todos todos logren ver bien para que pues iniciamos así más o menos vean que recuerden que este es como que lo inicial sí en esta parte sabemos que pues acá el personaje pues debe de tener cabellos por acá unos cabellitos por acá salidos otros por acá así y como que una cola porque una cola sus sos este de su ropa y que además tiene por acá le vamos a agregar el de la espada si la espada que tenga su espada por acá su su este su bata su chaleco su smoking como se llame que entonces por acá tiene unas unos chonguitos y un pelito para acá para afuera ok bueno este es la estructura como esta estructura se va a convertir en nuestro tatsumi de la siguiente manera primero recuerda es dimensionar o sea más o menos aquí a esta altura tú puedes este de partir así y luego dividir aquí así que su mirada sea hacia allá entonces bueno la inclinas tantito y lo bajas por acá que no te quede tan arriba recuerda que si tú después de que hiciste esto te das cuenta que queda muy arriba pues de todas maneras acá su quijada la podemos subir ok la podemos subir tantito pero bueno aquí en esta zona pues tú dices bueno ok aquí voy a colocar los ojos entonces ahí nada más borro tantito esta otra línea y en esta zona pues nos servirá para colocar los ojos no importa qué tan ancho y nada de eso que como iniciamos bueno podemos iniciar acá del lado derecho sí con uno de los ojos y recuerda que son ojos grandecitos ok entonces aquí puedes trazar un primera una primera línea e ir bajando hasta llegar a la orilla ok para arriba y así más o menos así que esta zona ahí se va a ir viendo en el dibujo ok bueno esta línea es un poco gruesa si esta línea es un poco gruesa que aquí vas a bajar tantito hacia acá si siendo esto y aquí abajito colocaremos una pequeña rayita si que no toque a esta otra solamente una rayita así como se observa podemos borrar ya lo que está aquí en el interior del ojo para que eso después no nos no nos afecte ok así y luego que ya tenemos esta parte pues hacemos el ojo el ojo que no toque a la zona de abajo que podemos hacer el ojo lo vamos a seguir redondeando un poquito no es un ojo tan tan grande tampoco ni tan redondo va a seguir esta zona son ojos color verde si hay entonces ahí ven ahí podemos llegar acá esta es una rayita simple y esto de aquí va un poco grueso que va un poco grueso entonces tú por ahí lo lo haces un poquito grueso y colocas la bolita en el interior pequeña no tan grande ok pequeña por ahí más o menos que ahí va a iniciar nuestro pues el ojo no es lo que es el ojo obviamente esta zona de por aquí puede ir cerradita para que pues simule el ojo pero ya eso va a ser con calma cuando nosotros hayamos terminado el dibujo ok ya que tenemos esta parte podemos hacer la del lado derecho sí que más o menos podemos observar que van a estar viendo hacia allá entonces agarramos y más o menos a cierta distancia que tengan buena separación hacemos el otro ok para este lado un poquito para arriba y luego bajamos ok aquí bajamos entonces nos quedaría así olvidemos que esta zona va un poquito gruesa entonces de aquí que sea puntiagudo y bajamos bajamos solo un poquito así vean un poquito y de aquí pues borramos aprovechamos y borramos esa zona para hacer la curva que irá hacia acá puede ser de acá puede ser iniciando de este lado que una pequeña curvita y vean ahí está ya sí y de aquí pues hacemos igual el ojo que con mucho cuidadito sin llegar abajo recuerda que es sin llegar abajo y hacemos el otro por acá que trazamos un poquito grueso porque este este contorno si es negro y es es grueso entonces ahí lo dejamos no y ponemos el otro ojito el puntito por ahí ok no tan grande que que sean más o menos iguales lo de aquí adentro va a ir sombreado si va a ir sombreado entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque acá arriba podemos redondear tantito si los dos ojos para que se vean bien igual bueno bueno hasta ahorita no se ve así como que hay súper guau que se ve medio x no todavía no hemos terminado e iniciamos con el cabello y una vez que se coloca el cabello nariz y todo va agarrando forma entonces podemos borrar ya un poquito de aquí e iniciamos la nariz no está justamente al centro un poquito a la a la izquierda y es así como un este de abajito de del ojo es así como no sé como un boomerang pero muy pequeño así vean ahí está así como un tipo boomerang muy pequeño y ahí lo dejo miren ahí se logra ver y hacia acá si abajito un poquito más solo es una línea así media trazada y por acá si sientes que está muy abajo la subes un poquito pero yo digo que ahí está bien ven que ni la he marcado tanto pero ya se nota ok que sigue bueno ya tenemos esa parte por acá podemos usar una línea pequeña como les decía como por acá y así ahorita la idea es que la mirada se fije hacia allá pero no hemos rellenado los ojos por eso se ve así como que raro no bueno ahora que sigue esto es de aquí ya nos podemos quitar si quitamos esa por acá que moví tantito y vean de aquí más o menos de esta zona vamos a trazar un poquito de cabello hacia acá sí de esta zona podemos colocar uno un poquito hacia acá y de aquí a esta zona que se supone que aquí están como que sus cejas entonces podemos colocar las cejas de una vez para irles dando ese efecto bonito a esta y ahí que no tan remarcadas una rayita por abajo y ahí nos quedamos lo mismo puedes hacer del lado izquierdo de una vez por aquí más o menos a esta altura pegadito colocas la otra que iría hacia arriba vean hacia arriba ok ingresas un poquito y que se vaya hacia arriba pueden ser más delgada pero ahí le podemos borrar un poquito vean que está aquí pues tú ya con calma le puedes hacer aquí más más finito ok yo acá la dejé así como que muy muy este de muy grueso pero ahí está verán más finito se ve así medio extraño ahorita porque tú ya como como que se ve extraña en la ceja no pero después ya que esté todo terminado pues se verá bien de aquí para acá este para acá y de aquí hacia arriba colocamos una y es que luego la verdad que estas estos dibujos luego luego de que ya se empiezan a atrasar los este su cabello y cosas así la verdad que agarra bastante forma entonces de aquí para arriba un poquito y bajamos tantito el cabello va a quedar justo a ras aquí del ojo entonces podemos borrar todo esto sin ningún problema lo borramos si soplamos tantito y esto va para arriba sabemos que de aquí irá uno para abajo y otro que pasará cerquita si de los ojos así puede ser ahí está ya bueno ya tenemos esa parte entonces de aquí continuamos con el que está por acá uno otra vez las hormiguitas visitándonos pero bueno a ver entonces aquí es bajar uno que vaya justamente desde aquí que pase por esta por esta ceja que no llegue a la nariz si te das cuenta que no llega a la nariz y subelo nuevamente y ya este de aquí ahora si lo trazas hacia acá entonces este cierra con este, este baja y este sube, ok, y ahí mira el rostro va tomando forma, si te das cuenta subimos un poquito más y ahora de aquí hay dos, o sea hay uno que va a bajar pegadito aquí igual a su ojo y podemos borrar un poco de por acá si, puedes borrar un poco, vamos a borrar también ese pelito que sube por ahí soplamos tantito y este aquí en este caso bajamos, hacemos un fleco que baje más o menos hasta esta zona, ok, por aquí más o menos y lo subimos, si, lo subimos, ya que lo tenemos ahí, ahora si, de aquí hacia acá que más o menos pase por la ceja, pues trazamos la otra línea y ahí mira, ya, ojo que aquí, pues es, es bajar un poquito ya sea y colocar otro cabellito por acá y luego subirlo tantito para esta zona, así, ahí está miren, ya va tomando forma si se dan cuenta, este podemos subirlo un poquito aquí, este que no tiene ningún problema aquí pues es nada más para hacer unas sombras, si, podemos tomar unas sombras por acá otras sombras que vayan a ir aquí esas van a ser sombras todas estas van a ser sombras y ya las podemos trazar, o sea, al final o al principio como nosotros, pues nos vayamos acomodando aquí para que se nos haga más fácil también al final entonces unas sombras por ahí y una rayita por acá, ok vamos a borrar eso que habíamos puesto al principio y ahí nos damos cuenta que ya va tomando forma, ok entonces ahora, ¿qué sigue? por aquí, pues se supone que está la oreja entonces hacemos un pequeño, un pequeño ovalito por aquí nada más como para que por ahí está la oreja no tiene que ser tan grande tampoco y hacemos como que un tipo cachetito de aquí para que baje hacia esta zona ovaladito de acá, lo mismo si este es el cabello y por acá va a estar la oreja entonces podemos bajar un poquito, ¿sí? y irla haciendo aquí la quijada es un poquito puntiaguda su quijada entonces aquí no te preocupes y aquí, pues puedes subir que ese es su cabello ¿sí? con otra este con otro poquito y en esta zona es donde estaría su oreja ¿sí? una oreja pues por así decirlo grande y otra oreja pequeña ok, así podemos trazar otro rayito por acá otra por acá que es la oreja bueno, aquí si esa es la oreja y está así en esta forma por ahí este baja tantito este de aquí si te das cuenta aquí como que se ve cachetóncito entonces tú lo recortas tantito que no se vea y borras acá borras tantito soplas y mira, recortas tantito para que se vea bien así mira, ya no se ve cachetón ok, ya se ve bien entonces bueno ok vamos ahí hasta ahí parece que vamos bien bajamos un poquito su cabello por acá ¿sí? aquí en esta zona del cachete podemos hacer un fleco así ok este puede subir ¿sí? puede subir ok que suba así este que puede bajar que es el que luego va a subir de esta forma ok y aquí de este mismo podemos hacer otro hacia acá así miren ahí que se vaya viendo bien y pues aquí si nosotros queremos podemos bajar otro que llegue a esta zona y lo subimos para que se vea bien nuestro el cabello ¿no? entonces de aquí abajito podemos crear otro pequeño para arriba ¿sí? que llegue aquí más o menos y uno pequeñito ahí está ¿sí? de aquí pues ya podemos solo agregar uno más ¿sí? que este suba para allá delgado no tan grueso que se vaya hacia arriba ¿ok? ahí ya mira más o menos va tomando forma su cabello no nos quede tan esponjado para que se siga viendo bien ¿sí? aquí va pues un poco sombreado igual que acá y así que no nos no nos preocupemos tanto bueno ahí va ahí va ¿no? entonces bueno ya acá tenemos este aquí podemos colocar otro que baje tantito ¿sí? este que baje podemos hacer lo que suba todo hasta por acá de en esta zona de arriba porque no está tan arriba después de que esta flechita de aquí nos indique podemos agarrar y colocar así uno para acá y luego otro para esta zona ¿sí? ¿sí? de esta manera como unos cuernitos ¿no? que luego les dicen sus chonguitos para arriba y luego para abajo así que nos quede así y aquí podemos hacerle así como un tipo logo de Nike ¿no? pero mal hecho ahí está ¿ven? ahí para acá entonces de aquí en esta zona ¿sí? se supone que su cabello va a ir así y aquí es donde hay un fleco que sale mucho cuidado con ese fleco cuando tú lo vayas a hacer que te quede pues ahí lo más lo más bonito posible y que se vea bien primero hazlo así detalladito y ya después lo delineas ojo con el delineado ¿ven? ahí y ahí ¿ven? voy a borrar tantito acá para que ustedes observen como nos quedaría esta ¿ven? el fleco ¿ok? bueno ya que tenemos esa parte de aquí más o menos a esta zona aquí pues tú vas a trazar para acá y luego vas a bajar tantito y vamos a ondularle para acá un cabello así pero más o menos a esta zona si por aquí está su quijada entonces más o menos a esta altura va a estar el cuello el cuello es largo ¿ok? y por acá estaría su otra parte del cuello ¿ok? ya si te das cuenta ya la caricatura va tomando forma ya se va viendo bastante bien ¿ok? solo le faltan detalles como sombras y todo eso para que pues se vea mejor ¿no? pero bueno hasta ahí parece que va bien ok bueno continuando aquí en esta zona del cuello tiene pues así como que su cola y aquí vamos a hacer un pequeño chunguito para acá luego que este suba que agarre para acá que baje que suba para acá y este es en donde va a terminar para esta zona ¿ok? ojo que tampoco va si tú quieres hacerlo esto un poquito más chato porque tú dices bueno es que en el original está un poquito más chato bueno pues lo acomodas y lo bajas mira y ahí se ve menos puntiagudo ¿ok? lo mismo esta zona toda debe de ir sombreada ¿sí? algunas partes algunas no por ejemplo aquí puedes sombrear solo la mitad de toda esta parte y dejar esta zona de equilibrio lo mismo sombreas todo esto por acá todo esto por acá toda esta zona pero de aquí hay un fleco antes de hacer el fleco vamos a continuar con esta zona de por acá y luego vamos a a delinear los ojos ya con ya con los detallitos del ojo ¿no? ok pues yo creo que hasta ahí vamos bien de dos maneras no olviden que hay que rellenar también acá que se supone que aquí debe de haber sombra igual ¿sí? todo esto debe de estar sombreado ¿sí? agregamos más sombra después bueno ahora aquí en esta zona pues aquí está el poco de de cuello este baja tantito y aquí ligeramente le vamos a ir haciendo su vestimenta que va a bajar un poquito por acá e iría hacia esta zona por acá vamos a suponer que queda por aquí así aquí está una gritita de su de su cuello de sus clavículas que se llaman ahí creo entonces aquí así hacemos su ropa para este lado que va a ser su traje vamos para aquí abajito luego subimos tantito y doblamos así para hacerlo hacia acá ahí está de este lado pues es ir hacia acá subir pasar una línea para este lado que esta va a bajar luego esta va a entrar hacia acá porque esta zona es más oscura y de aquí que suba uno pequeñito para acá porque debe de ir hacia esta zona ok esta zona se debe de oscurecer un poco si ahí para que se vea bien lo mismo acá lo mismo acá toda esta zona la idea es que este esté oscuro si y aquí también supone que lo podemos oscurecer dejar un espacio blanco también es importante ok ya hacemos su corbata su corbata pues en este caso puedes agarrar y hacer aquí primero así en esta zona para aquí abajo cortas aquí y ya la puedes delinear ok delineas y subes tantito para acá una línea y otra línea ok que ese es donde venía lo de la corbata no y que además puedes trazarla por acá porque pues se supone que por aquí también pasaba bueno ya que tienes esta parte de la corbata pues puedes hacerle hacia abajo ya este de acá que sea más grueso y que aquí esta zona pues la puedes ir sombreando una línea otra línea y otra línea la corbata una rayita ligera hacia arriba de aquí está la otra parte del saco entonces trazas una línea simplemente hacia abajo si de aquí puedes trazar otra pequeña línea por acá esta de aquí puede bajar hacia acá y luego irse hacia acá y acá le sombre bastantito y esta que se una aquí que suba un poquito también para que tenga sentido que baje aquí y ya está bueno de aquí ya está el saco entonces bajamos tantito nos movemos hacia este lado ok podemos borrar esta zona soplamos tantito y de aquí pues si esta zona pues más o menos van a ser las grietas del saco pues que suba por acá y que llegue aquí a esta zona aquí y acá pues no hay ningún problema aquí ya cerramos acá acomodamos hacia acá si que esta zona se oscurezca un poco de aquí si esto nos queda un delgado no olvidemos que por acá podemos hacer otra cosa así que por aquí va a tener sus entraditas así y una línea que que como que se está doblando ¿no? sombreado ahí está ahí se ve bien no se ve tan mal que digamos ok ya por acá ya sabemos que este es el es el saco ok podemos agregar unas rayitas sombreadas ¿sí? otra para arriba sombreada y aquí es donde viene lo bueno ya porque viene la parte de colocar lo que es la la espada ¿no? entonces bueno de aquí para acá primero podemos colocar pues pasándonos de aquí para acá ¿sí? para acá un poquito ¿no? y en esta zona pues más o menos de aquí trazar lo que va a ser el que es el saco ok otra rayita que vaya de más o menos esta altura ¿sí? y ya aquí es donde nosotros pues debemos de aprovechar para trazar la la esa de la de la espada colocamos algunas líneas con mucha calma ¿sí? tratamos de irlas haciendo lo más rectas posibles estas de aquí de hecho no importa que no nos queden tan tan rectas salimos un poquito y hacemos un poquito hacia arriba salimos un poquito y hacemos un poquito hacia arriba ok ahí puedes mover para trazar otra línea así miren ok puedes mover otra vez y hacer una que siga la otra y vuelves a mover para trazar otra línea ok y volvemos a unir hacia arriba ok y volvemos a mover para trazar otra así yo esto es para acomodarme ok para acomodarme ya que nos hemos acomodado pues aquí puedes colocar unos círculos pequeños aquí también ¿sí? aquí arriba puedes colocar otro aquí puedes colocar otro y rayitas cuatro rayitas así consecutivas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahí está vean vean así de esta manera podemos colocar una rayita por aquí otra rayita por acá y ojo que aquí va un círculo primero colocamos un círculo pequeño y luego con mucho cuidado y calma hacemos otro un poquito ya que lo tengamos lo trazamos ok y vean ahí ya va agarrando forma la espada entonces de aquí hacemos otra rayita otra rayita arriba sí y giras tantito para cerrar ok para cerrar aquí hay un pequeño círculo sí y acá solo hay sombreado ok ya que tenemos esta parte pues hacemos un poquito hacia afuera unas curvas porque aquí es donde tú vas a girar y vas a poner como que toda la la cancha esta podemos borrar esto que ya no necesitamos así y hacemos hacia arriba sí todo así bien muy bien vamos en esta parte bueno entonces aquí estábamos haciendo disculpen aquí estábamos haciendo lo que es el el mango no la cacha del de la espada entonces cerramos acá arriba más o menos así ok ya dejamos esa parte puede ser más largo ok yo lo he dejado ahí por así decirlo normal entonces de aquí es trazar líneas trazar líneas pueden ser con este lápiz o pueden ser con el lápiz 3h cualquier otro y hacer rayitas así este sesgadas mil porque cambio de lápiz porque este no no es tan escándalos y acá arriba otras así y ya después se cruzan en diagonal no todas y ahí está vean ojo que de todas formas eso se puede rellenar difuminar tantito y aquí bueno vamos a terminar lo que es el cabello entonces aquí en esta parte iniciamos con esto para acá y subimos bajamos tantito subimos para acá y cerramos hacia acá vean aquí ya cuando menos podemos observar que si este de aquí nos quedó muy muy este así muy puntiagudo podemos hacerlo pues más más pequeñito más pequeñito lo agarramos lo subimos para acá y luego lo jalamos así ahí está vean que se vea diferente pues que se vea diferente ya que agarramos y tomamos esto pues aquí todo esto casi va relleno entonces nada más es tener cuidado de hasta dónde vamos a rellenar si subimos tantito para acá lo mismo nos rellenamos todo y así pues ya vamos obteniendo nuestro nuestro dibujo ya casi casi listo bueno podemos ver que no está nada mal que aquí va a llevar un poco de sombreado en esta zona y aquí se supone que también lleva una un poco de sombra que esa nada más la pongo así y luego le podemos pasar nuestro nuestro lápiz ok entonces de aquí nosotros lo que vamos a hacer es pues rellenar los ojos vamos a colocar un pequeño difuminado así en esta parte lo mismo aquí en el interior para que no se vea así como que como que diabólico no entonces aquí ojo vean aquí le vamos a hacer como que unas tipo U aquí también si y le vamos a trazar unas rayitas hacia acá hacia acá hacia acá vean que va agarrando forma no olvidemos que aquí va negro negro si negro negro ahora cosa importante que se nos puede complicar aquí arribita si después de que nosotros ya hemos rellenado aquí arribita borramos justo arriba en forma de círculo si tuviéramos colores blancos yo si tengo pero pues no los voy a usar aquí pero este para que se vea así como que aquí una ruedita blanca ya que has trazado eso puedes redondearla para que se vea como que un círculo miren miren que genial se ve entonces ahí está bien se ve el círculo hasta lo voy a acercar para que ustedes logren ver que si se ve el círculo ok entonces miren miren de aquí que ya vamos bastante avanzaditos bueno que nos queda nos queda rellenar tantito aquí o sea sombrear sombrear esta zona para acá si sombrear hacia acá sombrear tantito esto para acá un poquito para arriba si otra vez para acá si y le vamos a ir colocando ese poquito de sombre cosa importante que lleva así como que una silueta de aquí para acá si de color que puedes colocar así entonces ahí esto se supone que es como que lo más blanquito pero eso ya va a depender de cómo lo quieras colocar tú ahí ya va a depender del color y eso difumino así y coloco esa rayita para que resalte miren ahí está y así se dan cuenta resalta después de difuminar un poquito con mis dedos pues difuminar un poquito el rostro y también pues el cuerpo no ir colocando sombra en lo que es la espada también es es un poquito diferente aquí este el sombreadito que nos ayude pasamos nuestro dedo sí igual acá en el mango miren el mango si lo oscurecemos más se ve genial te podemos pasar nuevamente rayitas por ahí para que se distingan y se vea muy bien muy genial entonces de aquí de esto sería cuestión solamente si tú quieres de colocar lo que es la mano si si tienes este algún detalle con los dedos pues pones aquí un pequeño dedo sí que llegue por acá más o menos y así no te la complicas tanto de que esté sosteniendo el este la espada no por aquí otro dedo sí y ya si quieres le pones uñas si no no pasa nada nada más para que cuando menos se medio vea que está sosteniendo la y que no se ve tanto pero que está bien entonces como puedes observar el dibujo se ve bastante bien vamos a sacudirlo pero mira mira que genial se ve no está nada difícil así que bueno espero que te guste de mi parte es todo nos vemos hasta la próxima chau ¡Gracias!